Bienvenidos a esta entrevista en Literal Prens en TV. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que sin duda marcaron al año 2017. Estamos hablando de las mujeres que empezaron a denunciar los abusos sexuales. Partió en Hollywood, parte en lo que es el mundo del espectáculo en Estados Unidos, pero ha sido una voz que ha ido cada vez teniendo repercusiones incluido en nuestro país. En el diario electrónico El Mostrador, Laura Albornoz ha publicado también una columna de opinión llamada A mí también, a mí también, a mí también. Nos encontramos con Laura Albornoz que es abogada, profesora actualmente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y con una larga, larga, larga lista de ex, pero vamos a enfocarnos hoy día en esta columna. Bueno, siempre Laura se ha destacado por su defensa de lo que es el género. Laura. ¿Cómo estás? Bien, pues, ¿por qué escribir de este tema que ha marcado este año 2017? Sí, va a ser un año marcado por este tema porque yo diría que pese a que el acoso sexual o el acoso laboral incluso se da, lo conocemos, muchas personas lo han vivido, lo hemos vivido, yo creo que se destapó en un centro de poder como es Hollywood y se ha ido destapando también a propósito, hace pocos días atrás en Inglaterra, a propósito de un alto político también en el mundo político, se ha ido abriendo. Y en Chile, muy escasamente en ese ámbito, pero sí en el mundo académico con mucha fuerza y cada vez más se ha ido dialogando acerca de lo que significa muchas mujeres que han sido víctimas, en donde ha habido una suerte de pacto del silencio, este pacto del silencio que también estuvo en la Iglesia Católica, a propósito de la visita del Papa en enero próximo, que han estado en distintas instituciones donde se enquista, donde se ejerce el poder y donde se han cometido abusos contra las mujeres y abusos sexuales, contra los niños, contra determinadas personas. Entonces, esta campaña de la cual también en Chile nos hicimos parte da cuenta un poco de este prejuicio que existe, hace pocos días atrás lo vivimos con Paula Navarro, que era una candidata a ser directora técnica de Santiago Morning, en donde yo recuerdo haber escuchado al dueño del equipo, Nasal, ¿no es? Nasur. Nasur, perdón, Nasur, que decía que encontraba complejo que ella pudiera trabajar en ese ámbito porque en el lugar donde se cambiaba la ropa, en el vestidor había muchos olores masculinos. Como si eso hubiese sido impedimento para que los hombres fueran entrenadores de los grupos o de los equipos de fútbol femenino. Entonces, al final vemos que todo esto se constituye en trampas, en trampas que impiden el desarrollo de las mujeres y de los hombres del país, que los impide avanzar en condiciones de igualdad y que hay que ir definitivamente rompiendo. Yo, como académica de claustro de la Universidad de Chile, es un tema que también hemos abordado en la Universidad de Chile, en la Facultad de Derecho y que está ahí, latente, y que es necesario ir abordando con mayor fuerza para evitar que sea un impedimento para que las personas desarrollen su vida profesional o académica. Veía el comentario, la columna de opinión que publicas y hablas que uno de los grandes problemas que tienen las mujeres es la falta de empatía, primero con el denunciante y también la falta de credibilidad. O sea, a mí tal persona nunca me hizo nada, yo lo conozco hace años, lo mismo que pasa con este productor de cine. ¿Es un gran problema la falta de confianza que se tiene al momento de denunciar? Sí, yo creo que por regla general las mujeres tienden a negar la ocurrencia de estos hechos. De hecho, fíjate que hay un escaso porcentaje de las denuncias que se han presentado, porque desde el año 2005 se tipifica el acoso sexual solamente en contexto laboral, con la posibilidad de denunciarlo ante el empleador o ante la inspección del trabajo, y aún así el tipo de denuncia y finalmente las que terminan en condena son muy bajas. Y esto demuestra que en definitiva está naturalizada cierto tipo de conducta en relaciones de poder, de subordinación de trabajo, el roce en la espalda, el tratamiento cariñoso, al escuchar permanentemente a mi hijita, a mi amor, o incluso particularmente en Chile se da desde el punto de vista verbal requerimientos sexuales y también tocaciones físicas, roces físicos es lo que es más denunciado en nuestro país. Sí, entonces yo diría que me parece a mí que todavía Chile no comprende, y en general los países del mundo, que las mujeres están ocupando espacios, no con el propósito de enganchar emocionalmente ni románticamente con nadie, sino que buscan espacios porque necesitan trabajar, porque necesitan llevar un sueldo a su casa, porque quieren desarrollarse profesionalmente, y resulta todavía hostil, un ambiente sexualmente hostil, el que vive muchas mujeres, para diferenciarlo de aquel en donde derechamente se acosa sexualmente, hay mucho espacio donde, si bien es cierto no hay acoso, hay un lenguaje o un ambiente hostil sexualmente, donde se hacen bromas, se tiran tallas sobre el aspecto físico de las compañeras, se hacen bromas respecto de mujeres, y esto, pregúnteme a mí, yo trabajo en la principal empresa estatal productora de cobre, que es un sector, soy directora de Codelco, altamente masculinizado. De hecho, a los trabajadores se les dice los viejos. Se les dice los viejos, y ellos tienen, y quizás no tanto a nivel de trabajadores, ellos sufrieron un proceso de acostumbramiento, que están incluso en ellos, sino también a niveles jerárquicos altos, cuando las mujeres pretenden ascender, dentro de la escala jerárquica, un poco la denostación o la subestimación de las capacidades de las mujeres, también constituyen, ya no acoso sexual, pero sí otro tipo de agresiones que suponen su eliminación, que se traduce en lo que la doctrina se conoce como fuga de talentos, esta manguera que tiene múltiples orificios, las mujeres en toda la carrera, pero terminan fugándose, porque el ambiente hostil no es reconocida, no ascienden, etc. De hecho, hace un tiempo hablábamos con una organización que es WIM, Women in Mining, justamente, que se enfoca en destacar el trabajo de las mujeres en la minería. Hay un libro que lanzaron con un testimonio tuyo, como la primera mujer presidenta, o sea, la mujer integrante del directorio de Codelco. Pero eso es para poner un ejemplo, pero esto se da en la industria del retail, se da en las fábricas, se da en el ambiente televisivo, se da en la política y se da en la academia. La gente tiende a pensar que se da en ciertos lugares, entre gente con poca educación, y yo solo quiero destacar que la revelación de este año, de Yo También, de hecho, se dio en espacio de poder, en donde, insisto, había un pacto por no hablar estos temas, y empezaron las mujeres, mujeres conocidas, artistas, a decir, yo también viví acoso sexual cuando quise asentar en mi carrera. Me llamó la atención el título, cuando lo vi, dije, bueno, Laura está anunciando algo, a mí también. ¿Tú has vivido algún tipo de situaciones parecidas a la mujer? Sí, por supuesto, sí, sí. ¿Cuándo? En el ejercicio de la profesión, yo diría que particularmente a mí me tocó en el ámbito político. ¿Acoso sexual? Sí, yo diría que, yo creo que por mi personalidad era medio difícil, por el rol que desempeñaba, pero sí, ciertas sugerencias que van más allá de lo que uno quisiera escuchar, ¿no? Desde el mejiteo hasta sugerencias de parte de una contraparte, ningún neo, o sugerencias respecto de la apariencia física de uno, o abrazo o acercamiento físico más allá de lo que corresponde a la relación formal, y comentarios sobre la apariencia física, ¿sí? Me ha tocado en varias oportunidades, que en vez de apreciar una minuta, sí se hacen comentarios respecto de, qué linda se ve, ministra, o qué bien está hoy día, o hoy día nos iluminó, así que vamos entonces a... ¿Y cuál es la separación, Laura, entre un acoso, un piropo, y la buena educación, la cultura chilena? Sí. Difícil. Yo creo que los contextos donde se dan, porque cuando uno trabaja, bueno, detalles personales, pero cuando uno trabaja, yo me imagino que la contraparte entiende que lo que uno realiza es un trabajo, y que no está buscando ni galantería, ni está buscando iniciar una relación amorosa en ese espacio laboral. Y la cortesía no tiene que confundirse con... Yo creo que cuando le molesta a la otra persona, significa una molestia, ya te estás pasando de la raya. O sea, cuando tu comportamiento es tan invasivo, y generas en la otra una molestia, te pasas de la raya. Sí, pero ahí hay que tener tacto, tino y criterio, que adolecen muchos de los hombres y mujeres y las personas. Y te lo digo yo también a nivel, o sea, hay gente que es muy desubicada. ¿Cómo se le enseña a esa persona? Fíjate que yo tenía un profesor, a mí me tocaba en varias oportunidades instruir como fiscal, sumarios administrativos de la universidad, de dos tipos. Uno que le hacía comentario en clase acerca de la apariencia física de un artista, y hacía chistes respecto de las mujeres, de la apariencia física de las mujeres, y tenían dos buenas razones, por ejemplo, en clase. Versus otro que definitivamente, en cierto horario, le enviaba comunicaciones, le preguntaba sobre su vida personal, por WhatsApp. Y uno dice, son diversas, son distintas. Hay en ellas, en todas ellas, un único elemento rector, sí, en no comportarse como le corresponde a un profesor, en un ámbito académico. Y lo mismo respecto a un jefe. De un jefe se espera que haya relaciones afectuosas, se valore su trabajo, pero no se espera que le digan, hoy día estás preciosa, la verdad es que me encanta cómo te queda esa falda, ni me gusta cómo te queda ese vestido, si apretado te queda mejor. Yo creo que ninguna mujer que trabaja espera eso. Tú trabajaste en lo que fue políticas públicas durante mucho tiempo, y ahí se te hace conocida, pero hoy, en tu actualidad, eres directora de Codelco, lo mencionaba, una empresa netamente masculina. ¿Cuál ha sido tu foco también durante esta gestión, en la dirección de una de las mayores empresas del país, para justamente cambiar ese switch? A ver, varias cosas. Yo integro el directorio por designación de la presidenta, mi cargo dura hasta el 10 de mayo del 2018. Es una integración que es bien diversa, el directorio de Codelco, pero casi todos los cargos, de hecho, todos los cargos son nombrados por el presidente, presidenta de turno, en diferentes periodos. Tiene una gradualidad, a mí me nombró la presidenta Bachelet, justo junto con Óscar, Dante Reche y Dante Contreras, todos profesores de la Universidad de Chile. Y la verdad que a mí me tocaba, particularmente estos cuatro años, por mi especialidad profesional, dirigir el Comité de Gobierno Corporativo y Sustentabilidad. O sea, los temas medioambientales, los temas vinculados con la mejor, la aplicación de la ley de gobiernos corporativos, comprobidad, transparencia, y otras han tenido que ver con parte de mi gestión. Pero además, claro, esto tenía añadido un plus, es como, es la pega que le toca a las mujeres que ejercen roles, ah, sin quererlo, como que, y yo también me apropié de eso. La presidenta me dijo, claro, cuando me nombró que mi rol no era ser ministra del Sertán en Codelco, pero sí hemos impulsado, no solamente la posibilidad de que la empresa se certifique en una regla, que no muchas empresas se han adherido en Chile, que es la norma 3.2.6.2, es una norma que tiene un número, pero que es una norma ISO, al igual que las normas medioambientales, es una norma ISO que, en definitiva, cualquier empresa, pública o privada, si cumple con ciertos estándares, se puede certificar como una empresa que tiene lo básico para avanzar en políticas de igualdad. Esa norma me tocó participar en ella cuando fui ministra, luego la ministra Smith, en el primer gobierno del presidente Piñera, la firmó, y es una norma que me enorgullece mucho, porque existe mucho en la Unión Europea y en países latinoamericanos, y eso se está aplicando en Chile, ya hay cinco divisiones de ocho de Codelco que están certificadas, pero además hemos iniciado todo un proceso de visibilización de mujeres que están en las líneas medias ejecutivas para que puedan ocupar espacios de poder o de decisión al interior de la compañía. Tú eres, junto a Michelle Bachelet, la Presidenta de la República, mujeres que han ido rompiendo esquemas, ella como Presidenta de la República, tú como primera mujer también directora de esta empresa, ¿qué es lo que más ha costado de alguna manera? ¿Y cuánto le cuesta a la mujer trabajar en el mundo de la minería con tu experiencia? Yo creo que hay que separar los niveles, por lo que yo he conversado con mujeres, con hombres en la compañía, hay distintos niveles, pero de todas maneras hay ciertos elementos que nos uniforman. Fíjate que cuando yo recién asumí como directora en Codelco, cada vez que yo pedía la palabra, porque en el tema legal no solamente soy doctora en contrato, sino que el tema de auditorías y temas vinculados con la fiscalización son mi especialidad, fui Ministra de Estado y tuve una, yo personalmente lo digo, muy buena gestión en ese ámbito, cada vez que yo pedía la palabra había un compañero del directorio que hacía ruido al lado mío, miraba el reloj o hacía ruido, me interrumpía haciendo ruido como si alguien estuviera preguntando algo, yo como era recién directora fui a donde una amiga y le pregunté, ¿sabe que cada vez que yo pido la palabra no hacía el resto de los directores? Él hace ruido, dice, o si ya lo vamos a ver, pero no sé qué, y después estando reunidas con mujeres que son paleras en Chuquicamata, en una reunión, una que la habían nombrado jefa de un área, me contaba que ella cuando empezó a trabajar, yo sin haber contado esto, el único problema al principio la tomaban para el deseo y cada vez que ella tomaba el altoparlante para dar una orden, los compañeros le contestaban por el altoparlante, o le hacían algún ruido, le decían, ya habló la jefa, o le hacían algún ruido, y yo traté de ver cómo se asemejaban ambas situaciones, y tienen que ver como en distintos niveles, como diciendo, esta suerte como de invisibilidad, como para qué preguntas eso, no es necesario, o yo te voy a dar un consejo, cuando los consejos son bien recibidos, pero todo depende del tono, de la forma, y yo creo que la mayor dificultad tiene que ver, fíjate en mi percepción, esta es una opinión muy personal, la mayor dificultad ha estado en los niveles más altos de la compañía, no en los vicepresidentes, ellos actúan muy jerárquicamente en lo que ordena el presidente ejecutivo, pero yo creo que para que las empresas cambien se requiere más que una mujer, o sea, uno no puede cargarle a una mujer la obligación de transformar las cosas, porque estas son responsabilidades compartidas, yo di una entrevista que se ríe mucho, el otro día en Argentina contaba que, en la cumbre mundial del comercio, yo decía que en mi país cuando uno quiere hacer una buena entrada para Navidad, o lo hacían en mi familia, uno hacía una palta rellena, y para arreglarla, para que fuera más fina le ponía un camarón, y en este caso lo que está pasando en Chile, es que muchas empresas, para arreglar los directorios, le están poniendo una mujer que vendría a hacer el camarón, y con eso quedan bien, quedan bien frente al resto, estamos cumpliendo, estamos incluyendo el género, pero no basta ser el camarón de la palta, para avanzar en políticas de género. Tremendo tema, Laura, yo le voy a confidenciar a la gente, que cuando hablé para gestionar esta entrevista, le dije, bueno, hablemos de este tema, y hablemos también de la democracia cristiana, creo que la entrevista se fue entera en esto, porque es mucho más importante que los venires y venires de un partido político, me sorprendió sobre todo algunas confesiones que dijiste acá, porque claro, uno se imagina, directorio de Codelco, todo debe ser muy elegante, pero tampoco la pasan bien. No, yo creo que sobre todo, yo creo que siempre es una sensación de una tremenda responsabilidad, y por sobre todo, yo diría, y lo mismo le debe pasar a cualquier presidente, la presidenta Bachelet, en el futuro presidente Piñera, que por regla general la gente tiende a emitir juicios muy ligeramente, en mi percepción, y tiende a subvalorarte muy rápidamente, la gente no averigua, y yo creo que en estos cuatro años ha habido, la gente tiende a cuestionar el currículum mucho más rápidamente de las mujeres, que de los hombres, y a subvalorarlos, yo creo que... Bueno, ¿qué pasa en redes sociales, en Twitter? Pasa de repente, claro, la gente dice, ¿qué hace? O nos tilda operadores políticos por tener una militancia, y ahí hay ocho directores que todos son designados políticamente, pero recae en una sola persona. ¿Cómo está este tiempo hoy en la Facultad de Derecho, en la Universidad de Chile? La Facultad es lo mejor, es lo mejor porque lo paso bien, porque es un espacio además muy protegido, porque ingresé ahí por concurso público, yo hice mi doctorado en Derecho Civil, me encanta, yo soy especialista en contrato, pero cuestión que he aplicado mucho en Codelco, pero mi doctorado lo hice en contrato de obra, pero la gente me conoce por Derecho de Familia, entonces cuando se habla de matrimonio igualitario, Derechos de Adopción, todo el mundo recurre a mí, y si le preguntas a los niños, generalmente dice la profe seca en familia, pero lo paso bien, en mi espacio de protección, me encanta ser profesora. Me alegra verte bien, Laura, te conozco hace varios años como autoridad, y ahora como profesora, siempre defendiendo estos temas que son tan importantes, algunos que realmente me dejaron pensando el día de hoy, así que otro día hablaremos del devenir político. Del devenir político, sí. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, que estés bien. Gracias a ustedes por ver, y a escuchar esta entrevista, recuerden visitarnos en www.literalpestv.cl, y estar atentos, por supuesto, a la repetición de esta entrevista, a los canales regionales que la miten, desde Antofagasta hasta Punta Arenas. ¿Qué? ¡Gracias! Gracias por ver el video.